Hola, solo quiero despedirme de ti. Gracias por hacerme entender lo poco que vales. No me busques más. Adiós. No me busques más. No me preocupo si es que quiere ignorarme. Amigo mío, sé que tú puedes ayudarme. Dile que ya no llore, que sea feliz y ya le flore. Y dile por favor que me perdone. Dile que en mis noches ya no hay lunas, que su amor fue mi fortuna. Que mi vida se derrumba. Te la extraño más que nunca. Estoy a punto de caer en la locura. Amigo, dile por favor que si regresa. Soy capaz de lo que sea. Le daré mi vida entera. Será siempre mi princesa. Pero dile por favor, amigo mío, que vuelva. Y sé que aún no quiere ni mirarme ni escucharme. Y no la culpo si es que quiere ignorarme. Amigo mío, amigo mío, sé que tú puedes ayudarme. Dile que ya no llore, que sea feliz, que vale flores. Y dile por favor que me perdone. Dile que en mis noches ya no hay lunas, que su amor fue mi fortuna. Y mi vida se derrumba. Que la extraño más que nunca. Que estoy a punto de caer en la locura. Amigo, dile por favor que si regresa. Soy capaz de lo que sea. Le daré mi vida entera. Será siempre mi princesa. Pero dile por favor, amigo mío, que vuelva, que vuelva.